¡Viva México! ¡Viva! El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la celebración del 212 aniversario de la Independencia de México desde el Zócalo Capitalino recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Agregó algunas frases. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Viva la corrupción! La doctora Beatriz Gutiérrez acompañó a su esposo vistiendo un sobrio vestido fuchsia, el cabello recogido en tono oscuro y accesorios discretos. La pareja presenció los fuegos pirotécnicos enmarcados por música típica, la que ella bailó de vez en cuando. La plaza de la Constitución lució totalmente llena y los asistentes agradecieron regresar a ella después de dos años de pandemia. Después de lo sucedido, la pandemia y todo eso, pues se reactivó a través de los festejos patrios, y qué más que el 15 de septiembre, ya de la Independencia. Muy contentos de festejar, ahora sí con alegría. Después del espectáculo de luces, comenzó la actuación de los Tigres del Norte, que ofrecieron un show dedicado a los migrantes. En algunas alcaldías de la Ciudad de México, otros artistas ofrecieron shows como La Tracalosa de Monterrey y Lucía Méndez. Pero estoy súper contento de cómo nos recibió la gente. ¿Qué te gusta cómo? Cantando. Canta bien perrón. Es un show totalmente con mariachi, porque lo merece la fecha y porque de alguna manera tenía ganas de montar un show con puro mariachi. Gerardo Ortiz, a quien se le preguntó por su productor musical Ángel del Villar, recientemente detenido por el FBI, por supuestos nexos con el narcotráfico. Pues estoy muy distanciado de eso, la verdad. Estoy más enfocado trabajando. Digo, si tiene alguna pregunta, pues pueden preguntarle a él. En sus respectivos shows, Alicia Villarreal y Ninel Conde lucieron espectaculares. ¡Gracias!